Después de haberte dado sin medida Un amor tan bonito, siempre ausente de pena Después de haber curado tus heridas Hoy me dejas vacío, casi todo te lleva Me echaste en tu equipaje mis caricias No te importa dejarme con los brazos caídos Mal no permitiré que con tus prisas Se te olvide llevarte lo que tú me has traído Echen tu maneta mis tristezas Para que me las dejas, no las quiero conmigo No quiero saber por quién me dejas No hace falta palabras, ni me importa el motivo Ya lárgate con todas tus promesas Y esas frases tan huecas, que llorando maldigo Cárgate también todas tus penas Y mejor se las llevas, al que viva contigo Ya echaste en tu equipaje mis caricias No te importa dejarme con los brazos caídos Mal no permitiré que con tus prisas Se te olvide llevarte lo que tú me has traído Echen tu maleta mis caricias Echen tu maleta mis tristezas Tus promesas, tus promesas Y esas frases tan huecas, que llorando maldigo Cárgate también todas tus penas Y mejor se las llevas, al que viva contigo Música Música Música